En la mañana de hoy fui una víctima más de la banda de atracadores que hay aquí en San Francisco de Macorí. Me interceptaron en el sector de Cristo Rey donde me quitaron el motor, un fénix azul, que era mi mano derecha que me llevaba a mi trabajo. Hoy tuve que quedar en mi trabajo porque esta banda de delincuentes, de ladrones que azotan a nuestro San Francisco de Macorí no están haciendo más que daño, quitándole a los padres de familia que vayan a buscar el pan de cada día a su trabajo. ¿Usted se dirigía hacia dónde? Hacia mi labor de trabajo. ¿Qué usted trabaja? Yo soy chiripeo. ¿Qué le dijeron ellos a usted? Que me apiara, que éramos toxicletas, yo le dije que yo iba a trabajar y que sea pez, le dije. Tuve que entregársela porque para que pasara algo peor, se la cedí. ¿Cómo iban ellos vestidos? De negro y encapuchado. Esta delincuencia está azotando a nuestro San Francisco de Macorí. Que no es justo que los hombres, padres de familia, no puedan asistir a su trabajo. Por estos delincuentes que andan azotando la mañana, día para día, en San Francisco de Macorí.